Bienvenido a la asignatura de nuevas tecnologías y sociedad de la información de este primer curso de grado en periodismo semipresencial en el que estás matriculado. Este vídeo tiene la finalidad de presentarte el aula virtual en la que tendrás toda la información para desarrollar la asignatura. Esta asignatura la impartimos dos profesores distintos. Mi parte la abordaremos en primer lugar y supone un 70% de la asignatura. Haremos un recorrido por las diferentes pestañas y herramientas del aula virtual para que tengas claro los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación, así como las herramientas de comunicación con las que cuentas. En la pestaña de información general tienes una presentación de toda la asignatura, la guía docente y una guía de estudios, así como una sesión de videoconferencia en la que debes revisar la fecha y hora en que tendrá lugar la misma. En cada módulo se aportarán los materiales necesarios para el desarrollo de la asignatura y se abrirá un foro colaborativo para que vosotros podáis desarrollar los temas de forma más completa. En cada módulo se aporta el material necesario para realizar los tres ensayos que pido en esta asignatura. Tienes un material básico compuesto por una presentación PowerPoint, vídeos y artículos que vas a necesitar para realizar tu trabajo. Cada ensayo puntúa 1,5 el ensayo y 0,5 la participación en su foro. Habrá también un examen de tipo voluntario para que puedas subir la nota en 1 sobre 7. En concreto, los temas que se van a desarrollar en cada uno de los módulos son los siguientes. En el tema 1 abordaremos lo que es la sociedad de la información, el paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información. Tendréis que introducir el tema del concepto de sociedad de la información, las transformaciones que ha sufrido la sociedad industrial, críticas y perspectivas a este concepto de sociedad de la información y abordar el concepto de red y sociedad red. En el segundo tema veremos las nuevas tecnologías de la información, su concepto básico, los diferentes perspectivas sobre el rol de las TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación y el papel de las nuevas tecnologías en la constitución de la sociedad de la información, así como el impacto que han tenido en los distintos ámbitos económico, social, político y cultural. En el tema 3 tendréis que abordar la sociedad de la información y la economía, las características de una economía informacional, consecuencias de esta nueva economía, la brecha digital y la deslocalización. En el tema 4 abordaremos la política en la sociedad de la información, el panorama político de una sociedad de estas características informacionales, la comunicación política en internet, el gobierno electrónico y la promoción a la participación ciudadana y finalmente los movimientos sociales en la red de la sociedad de la información. El penúltimo tema, el tema 5, abordaremos el tema de las transformaciones sociales, globalización y mundialización, la realidad virtual, los procesos de subjetivización de la sociedad de la información y la construcción de identidades virtuales, así como las redes sociales. Y finalmente el último tema tendrá en consideración la cultura, las industrias culturales y el consumo cultural en la red. Veremos la cultura y las industrias culturales y cómo se han ido transformando con la introducción de la era de la información, las nuevas formas de consumo en la red y la piratería digital. Para la elaboración de los temas los alumnos tienen que utilizar, como ya he dicho, todo el material que yo voy a aportar en cada uno de los módulos y tendrán un manual de apoyo de la profesora Salvat y Serrano llamado la revolución digital y la sociedad de la información. La editorial es comunicación social Zamora Sevilla 2010. Además, como he dicho, tendréis los materiales que ya os pide que realicéis en los ensayos. Los criterios y pautas de evaluación y el calendario de entregas que seguiré, puedes verlo en la pestaña de evaluación, donde para cada tarea, para cada entrega, perdón, se va a habilitar una tarea distinta. En cuanto a las herramientas de comunicación, además del correo de la asignatura, doy mucha importancia a estos foros colaborativos. Asimismo, tendremos al inicio del curso una sesión de videoconferencia, con el fin de que podéis plantear todas las dudas que tengáis de cara al desarrollo exitoso de esta asignatura. Antes de despedirme, quiero de nuevo darte la bienvenida a la asignatura Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información. Te sugiero que leas detenidamente cada uno de los apartados del aula virtual para que comprendas bien la dinámica de esta asignatura. Cualquier duda que tengas, estaremos en contacto a través del correo y de los foros que iré abriendo para los distintos temas que se planteen.